Unión sobre el Tribunal del Pueblo sobre el asesinato de los periodistas. Esto consiste en cinco audiencias. La de apertura será llevada mañana, según el día designado para lo que es poner fin a la impunidad contra los periodistas. Esto fue establecido como la iniciativa de verdad para poder generar documentación e investigación. Fue financiada por la coalición de Free Press Unlimited, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas. En este briefing van a escuchar el director de cada una de las organizaciones. Yo soy la moderadora para la sesión de preguntas y respuestas junto con mi colega Saskia Paz. Antes de comenzar, algunos ítems de administración. Este briefing dura una hora. Es un evento híbrido. Está ocurriendo presencial y vía Zoom. Debido a que hay varios periodistas que se suman online, por favor, sean pacientes. Vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas que sea posible. Para quienes se suman por Zoom, asegúrense de elegir el idioma correcto. Hay interpretación al español y al inglés. Y a los fines de calidad de sonido, por favor, asegúrense de usar los auriculares en el caso de ser esto posible. Nos encantaría si pudieran usar el hashtag AntImpunity y People's Tribunal en sus tweets. Van a ver un casillero de preguntas y respuestas al final. Mientras que escuchan a los oradores, los alentamos a ingresar las preguntas. Y sí, por favor, mencionen su nombre completo y medio para el que trabajen y especificen a qué director están dirigiendo la pregunta. Para quienes están en la sala, les vamos a dar preferencia en el caso de querer hacer preguntas. Por favor, levanten la mano, mencionen su nombre completo y el medio para el que trabajan. Entonces, rápidamente vamos a ir viendo el programa y luego le cedemos la palabra a nuestros oradores, los directores de las organizaciones que han iniciado Un Mundo Más Seguro por la Verdad. Van a ser algunos enunciados. Leon Billings, el director de política y programas para Free Press Unlimited y el padre fundador de Un Mundo Más Seguro por la Verdad. Luego a Léluard de Reporters a Frontieres, también conocido como Reporteros Sin Fronteras. Y luego a Joel Simon, que se va a sumar online con un enunciado en video. Después de esto, vamos a tener algunas palabras del fiscal principal Bernabé. Ella es también cofundadora y directora de Process Chambers. Y también vamos a escuchar un poco de Attis Chambers, que es académica e investigadora. Y mañana estará atestiguando en la audiencia de apertura como la viuda de una de las víctimas. Luego vamos a escuchar algunas palabras de Raisa Carrea, que es directora legal de Fundación de la Libertad de Prensa, que será testigo experto en la apertura en la audiencia de mañana. Y también tenemos a alguien que se nos va a sumar en la sesión de preguntas y respuestas como jefe del comité de reporteros sin fronteras. Buenas tardes, damas y caballeros, honrados invitados y quienes están online. 140.000 periodistas han sido muertos desde el 92. Fue cuando yo empecé a trabajar en Holanda. Y de estos casos, al menos 900 fueron víctimas de esto ocurría por sus redacciones. 1.400 fueron muertos, de los cuales 900 fueron muertos por causa de sus escritos. En el mundo en el que vivimos, el asesinato es un tema problemático para todas las autoridades judiciales. 53% de todos los asesinatos mundiales llevan a juicio a los autores. En el caso de los periodistas es solo 19%. Y esto nos muestra que algo no funciona bien. Como organización, Free Press Unlimited tiene que velar por la protección y la libertad de los periodistas, como nuestros colegas alrededor de la mesa. Porque si no tienen libertad, no habrá independencia de la información que lleva a la gente. Por eso es que más allá de la protección, más allá de la prevención, generar conciencia entre los periodistas. Tenemos que saber a dónde está el proceso legal para todos, para los autores de las matanzas de todos estos periodistas. Tenemos que pensar en términos de la innovación. En muchos de los casos, muchos de estos periodistas asesinados, vemos que falla el sistema judicial, ya sea porque las investigaciones no se llevan a cabo adecuadamente, porque haya falta de voluntad política. Hay muchos errores. Pero en el sistema judicial internacional no hay reparación. Por eso es que acá vemos que hay inspiraciones para esta movida. el mundo más seguro para la verdad, el safer world for the truth. Es posible investigar, es posible encontrar nueva evidencia, es posible hacer algo al respecto, pero lamentablemente nosotros vemos que los estados no están respondiendo a sus responsabilidades en este sentido. Muchas gracias, Leon. Ahora a Christophe le cedemos la palabra. Muchas gracias, estimados todos. Qué bueno ver a otros colegas en esta mesa, la mesa de los padres fundadores de un mundo más justo para la verdad, el safer world for the truth. Hoy la capital mundial de la justicia también es la capital mundial de la libertad de prensa. Este es un mensaje muy contundente para justamente festejar el día 2 de noviembre, el día que ha sido considerado por la ONU, el día para poder luchar contra la inmunidad, impunidad, perdón, por la matanza de los periodistas. No mejor fecha que esta para poder luchar por esta impunidad. Hace algunos días se entregó el premio Nobel de la Paz a dos periodistas como una iniciativa nueva. Y esto no es algo coincidente. Claramente nosotros estamos ingresando a una década decisiva para el periodismo y necesitamos poder luchar. Necesitamos poder encontrar nuevas formas de poder defender al periodista periodismo y poder luchar contra quienes violan los derechos de los periodistas, incluso su derecho a la vida. Claramente necesitamos una nueva movida. Nosotros tenemos, de hecho, tenemos dos y debemos renovar nuestra caja de herramientas, implementar nuevos métodos y esta iniciativa claramente es muy innovadora y muy potente y muy contundente. Nuestro objetivo, el objetivo de este tribunal del pueblo frente a nuestra mirada es que en realidad ya no deberían existir tribunales de los pueblos para defender a los periodistas, pero lamentablemente la necesidad enorme existe. No me malinterpreten, lo que queremos es claramente una verdadera justicia en este plano de la vida. Quiero felicitar a nuestros colegas comenzando con FPU, con León, Ruth, Saskia, Jasmine y tu equipo por haber generado este proyecto conjunto. Realmente, felicitaciones y un agradecimiento por esto. En conjunto, vamos a estar echando luz sobre esta iniciativa de la PFU, de la FPU. También quiero agradecer a CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, en la persona de Simon. Debemos rendir tributo a él y realmente es un orgullo poder formar parte de esta iniciativa. Quiero saludar y también agradecer a todos los otros participantes. Es un momento crucial en cuanto al derecho a la información porque todos los poderes tienen la capacidad de llegar a las audiencias. Todos los intermediarios están fragilizados, debilitados y claramente tenemos que defender el rol de intermediario, el rol de los periodistas porque gracias a sus derechos y gracias a sus obligaciones es que claramente se puede generar un enorme aporte a lo que es el derecho a la información, a información fidedigna y confiable. Gracias, Gustav. Ahora pasamos rápidamente al video de Joel Simon, el director del Comité para la Protección de los Periodistas. Soy Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas. Yo estoy acá en el lanzamiento del People's Tribunals. Este tribunal es un hecho contundente para mostrar cómo los gobiernos tienen que cumplir lo que se espera de ellos. Esto comenzó como una iniciativa hace más de 20 años cuando nuestros colegas en la Asociación Estadounidense de Prensa comenzó un esfuerzo para investigar la matanza de periodistas. Este esfuerzo se expandió en 2006 cuando CPEJ y otros grupos se sumaron a la campaña global contra la impunidad. Nos concentramos inicialmente en dos de los países más terribles para esto, Rusia y las Filipinas. El mes pasado el Comité de los Premios Nobles reconoció el tema de la lucha contra la represión en estos países dando el premio Nobel a dos valerosos periodistas, Dmitri Muratov y María Reza. En la lucha contra la impunidad ha habido un lento progreso y mucha injusticia. CPG tiene distintos esfuerzos y nosotros vamos recorriendo distintos números y a pesar de esto los autores de los crímenes van libres aún cuando se hagan muchos esfuerzos y liberar la justicia podemos establecer entonces ya que este tribunal de la gente realmente tiene que estar a la altura de su promesa. Millones de personas dependen de las noticias a diario y como hemos visto cuando hubo manifestaciones en las calles cuando ocurrió hace tres años una matanza en Eslovaquia de un periodista la gente no se queda quieta sale a las calles y se manifiesta. Gracias Joel quiero decir antes de darle la palabra a nuestro colega quienes se suman online que por favor ingresen sus preguntas en el casillero de preguntas y respuestas. Sí, acá Amadena la fiscal ¿qué tal a todos? Almudena es un placer estar aquí les agradezco quiero agradecerles muchísimo estoy impresionada abrumada y espero poder mañana hacer una buena tarea no solamente con respecto a la organización por el fuerte esfuerzo en los resultados que vamos a ver en los próximos días y a lo largo de los próximos meses sino también con respecto a la iniciativa y a lo que se está alcanzando o tratando de alcanzar de lograr no quiero contar mi edad pero puedo decir que por un tiempo vengo luchando contra la impunidad y nunca realmente voy a decir que el trabajo se vuelve tedioso o aburrido lamentablemente los seres humanos continuamos inventando guerras y formas de atacarnos y de violar las leyes internacionales pero tengo que confesar lo ignorante que yo era con respecto a la situación de la libertad de expresión con los periodistas en particular esto me recuerda lo que estaba comentando en privado con una amiga me recuerda muchas de las cosas que nosotros no estábamos haciendo no porque no pensábamos sobre esto o porque fuéramos no muy inteligentes hace 25 años sino porque no podíamos abordar el problema de la violación de derechos humanos como una cuestión colectiva premeditada como un esfuerzo premeditado apuntando a grupos de personas o a comunidades o a países para este caso y esto es lo que ha sido realmente fascinante y me gustaría agradecer a todo el mundo por sus esfuerzos porque por estas decisiones por estar trabajando con los testigos y por familiarizarnos con lo que nosotros vamos a ver en más detalle mañana nos damos cuenta de la profundidad del problema los patrones las coincidencias entre lo que ocurrió en Eslovaquia que fue realmente traumático también en las Filipinas o en Colombia para el caso y creo que y en esto me incluyo en primera persona porque me han invitado acá entonces cuando yo investigo o cuando trato de empujar la lucha contra la impunidad para contra los periodistas creo que nos reunimos y así podemos entender esto como un problema de envergadura global que requiere tal vez más detalle minucioso distintos aspectos de evidencias poder unirnos como comité para protección de los periodistas entre otros es decir como abogada tenemos que poder mirar todo esto y así lo venimos viendo y cuando no puede uno confiar en el estado obviamente hay que ir a los actores judiciales y esperemos que entonces haya autonomía e independencia pero poder abordar esto con tal vez el trabajo de poder investigar y presentar esto al mundo y esta tarea bueno en mi opinión a pesar de ser muy nueva esto hay que hacerlo más profundamente y hay que profundizar este esfuerzo y para mí el tribunal del pueblo es algo esencial no es el comienzo de las luchas ya lo venimos haciendo por un par de años y vamos exponiendo estos delitos pero creo que estos esfuerzos se convierten en el comienzo de un vuelco importante y debo decir que tal vez porque sea obvio no debería ser menos importante hace 25 o 30 años teníamos tribunales simbólicos para pensar sobre la violencia de género pero hoy es impensable pensar en cualquier investigación con respecto a violaciones de derechos humanos el tipo de represión de sus derechos o violencia que los periodistas están sufriendo sin considerarlo desde este ángulo obviamente existe una evolución natural y creo yo que este esfuerzo es extraordinario y quiero agradecerles por haberme sumado como parte de esto muchas gracias Almudena ahora vamos a pasarle la palabra a Hatice Cengiz buenas tardes a todos bienvenidos mi nombre es Hatice Cengiz soy académica e investigadora pero vengo a esta reunión como la viuda del periodista Jamal Khashoggi que fue asesinado en Estambul en el año 2018 vengo a este tribunal de los pueblos sobre el asesinato de periodistas porque debemos recordarle al mundo una vez más lo que le pasó a Jamal y por qué no pudimos lograr justicia hasta ahora y de qué manera en el pasado antes se apuntaba a los periodistas eran las personas las que apuntaban a los periodistas pero ahora son los gobiernos los líderes de los gobiernos quienes están apuntando a los periodistas esto es muy importante noté por lo que dijeron Cristof y León cuando ellos me invitaron varias veces a sus países para dar mi testimonio para que todos pudiéramos entender ahora estamos en el mismo escenario juntos yo hablaba de Jamal y ahora estoy hablando de los periodistas sigue siendo el mismo problema seguimos enfrentando el mismo problema y el círculo se extiende día tras día y año tras año recuerdo que una vez Cristof me me llevó en Francia a una reunión esto es algo interesante que quiero compartir con ustedes fuimos a un jardín y pusieron los nombres de los periodistas que habían sido asesinados cada año para cada año hay una piedra muy grande y en la piedra están escritos los nombres de los periodistas asesinados fui al año 2018 y vi el nombre de Jamal en una de las piedras para mí fue una situación muy especial porque pensaba que la historia de Jamal era muy especial y que no vería su nombre ahí yo sé que es periodista pero lo que quiero decir es que él se convirtió en uno de los periodistas que habían sido asesinados lo mataron a él como habían matado a otros lo distinto para mí es que él era mi marido mi amor pero si miramos el panorama general estamos todos en muchísimo peligro gracias gracias a Tiche voy a pasarle la palabra a Raisa Carrilio mi nombre es Raisa Carrilio vengo a presentar la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia soy coordinadora del equipo de protección y quiero agradecerles a todos por la organización de este evento es muy importante que hablemos de este tipo de temas sobre todo porque en Colombia y en la región la impunidad es incluso mayor como has dicho 98% de los casos de amenazas quedan impunes y 77% de los casos de asesinatos quedan impunes este evento es muy importante para nosotros porque es un momento donde estamos apoyando la decisión de la corte interamericana donde se reconoció la impunidad como una forma de tortura por eso es que estos casos son importantes y uno de los desafíos principales que enfrentamos a diario en nuestro trabajo tiene que ver con esta impunidad con estos desafíos estructurales tanto por el lado de la investigación como de la prevención creo que todos compartimos esta preocupación hay que educar y luchar por la libertad de prensa esto es muy importante en estos días dada la complejidad del contexto político muchas gracias ahora vamos a abrir la sesión a preguntas y respuestas primero vamos a permitir que formulen preguntas los aquí presentes hay alguien de los aquí presentes que quiera formular una pregunta David hola una pregunta especialmente para Almudena y una para Raisa Almudena dado que se trata de un tribunal simbólico crees que esto en el futuro con las pruebas que se presenten por ejemplo podrá conducir a casos a causas en los tribunales nacionales o internacionales y Raisa podrías desarrollar un poco más cuál es la situación de los periodistas en Colombia México en la región voy a ser muy breve yo sí creo que es así no es que soy una optimista eterna pero lo hemos visto antes algunas cuestiones si miramos los últimos 50 años de las conquistas en cuanto a rendición de cuentas y derechos humanos y la lucha contra la impunidad vemos que muchas veces hablé del ejemplo de violencia de género pero hay muchos ejemplos donde el primer el primer paso y esto es algo que hemos visto y lo vamos a discutir con los aportes de nuestros testigos hay muchas hay muchas caras muchas etapas pero empezamos a ver la impunidad que hay sabemos que hay una impunidad deliberada se trata de minimizar el problema de descartarlo uno empieza bueno este es un caso en México aislado del caso colombiano y después tenemos un caso de Filipinas que no tiene nada que ver con el de Estados Unidos cuando se empieza a hacer eso es cuando se empieza a tejer la red de la impunidad así la llamo y es muy difícil lograr ninguna justicia y esto creo nos permite hacer convertirlo en una cuestión colectiva que tiene cepas en común en distintos lugares y estos tribunales simbólicos a veces yo creo que que es fundamental que terminen enfrentando el derecho penal sin duda creo que esto tiene que ser juzgado por un tribunal con todas las formalidades del caso pero no se debe subestimar la importancia del alcance y la sensibilización que generan este tipo de tribunales en mi opinión no es el paso número uno esto vengo haciéndolo hace mucho tiempo esto puede ser un primer paso en esta lucha contra la impunidad tal vez tal vez en cuanto a la naturaleza de lo que estamos tratando de lograr aquí en el programa Safer World for the Truth lo que se presenta mañana esos casos son indicaciones de la naturaleza sistémica del descuido judicial de las cuestiones que involucran a periodistas los tres casos que se van a seguir durante enero a febrero y marzo son aquellos donde la responsabilidad de los estados ha sido negada por las autoridades y los procesos nacionales han sido imposibles no hubo posibilidad de avanzar sin embargo uno de los aspectos del proyecto que estamos realizando con nuestros socios es las investigaciones de casos de asesinatos de periodistas en países como Pakistán y otras partes del mundo por ejemplo en el caso que investigamos en Pakistán encontramos nuevas pruebas y vimos que la investigación no se realizó correctamente vimos que había testigos oculares que tenían testimonios para dar y esto no fue documentado fueron ignorados por la policía y esto básicamente es porque la misma policía esa misma policía era objeto de lo que estaba escribiendo este periodista hablando de la corrupción policial y era esa misma policía la que tenía que investigarlo logramos ver que los abogados que trabajaban con nosotros en Pakistán pidieron a los tribunales que reabrieran la causa en otras palabras lo que estamos tratando de lograr es justicia para todos estos periodistas asesinados que lleguen a los tribunales para que se pueda demostrar que se pueden investigar los casos y cuando ya sea que se trate del CPJ o Free Press Unlimited o periodistas sin fronteras cuando apelan a los estados o a las Naciones Unidas siempre les dicen esto es imposible este caso no queda claro no lo podemos investigar hay circunstancias controvertidas o esto fue un fuego cruzado hay muchas excusas para no hacer justicia e investigar adecuadamente lo que está sucediendo eso es lo que a mí en realidad me apasiona podemos hacer algo podemos investigar estos casos podemos reabrir las causas y se pueden abrir causas nuevas el hecho es que hay falta de interés falta de prioridad y en algunos países notablemente en mi propio país para quienes fueron asesinados en 1982 esto sigue siendo un juez en una pequeña aldea en El Salvador que está investigando hay falta de capacidad falta de recursos y estas cosas se pueden resolver desde mi perspectiva como activista por la libertad de prensa yo quiero llamar a la atención sobre todo esto porque es algo que podemos cambiar Muchísimas gracias León ¿Alguien más de la sala quiere preguntar? Sí, gracias soy vengo de Irán quiero elogiar el trabajo que están haciendo es muy valioso y quisiera hacer una observación más que formular una pregunta quiero apelar por uno de mis amigos que fue asesinado en Libia en el año 2011 fotógrafo quisiera su caso por ejemplo podría ser de interés para ustedes su familia en los últimos 10 años ha estado tratando de obtener justicia es muy difícil obtener justicia para un caso como este ¿ustedes les interesaría contemplar este caso? te voy a dar una respuesta rápida nosotros hemos estado trabajando en su caso como tal vez sepas junto con James Foley nos enfocamos en estos casos si no me equivoco Anthony era uno de sus amigos y por supuesto el caso de Anthony es uno de los casos que hay que seguir investigando en el futuro con este proyecto o fuera de este proyecto de todos modos el trabajo que estamos haciendo con otros casos más allá de este proyecto a través de nuestras actividades estratégicas en materia de litigios van a continuar y por eso quiero agradecer la presencia del jefe de la estrategia de litigios en nuestro grupo que está aquí presente muchas gracias yo quiero agregar que quienes no están familiarizados con este caso de Anton o Antoni yo recuerdo cuando esto sucedió nunca encontraron a nadie los periodistas desaparecidos no encontraron un cuerpo para devolverle a la familia los periodistas desaparecidos son un tema sobre el cual nuestra organización también trabaja hay 66 periodistas desaparecidos tal vez sean periodistas que han sido asesinados y seguimos mirando sus causas y analizando estos casos por cierto hay una búsqueda de respuestas en estos casos ¿alguna otra pregunta de la sala? Sí tengo una pregunta que está ingresando de John El Sop de el Colombia Journalism Review ¿cuántos miembros del panel piensan que los premios nobeles para Dmitry Muratov y María Reza realmente generan conciencia sobre los delitos contra los periodistas pero ¿cómo se puede generar mayor conciencia sobre la rendición de cuentas? tal vez se le puede ceder primero la palabra a Gipsy y luego a Almudena bueno quiero hacerme eco lo que dijo Cristóbal anteriormente no es coincidencia que los premios nobeles de la paz hayan ido a manos de dos periodistas en países en donde la impunidad haya sido un problema constante durante décadas lo que esto significa es que lleva a la conciencia pública y esto habla de lo que Almudena decía antes una comprensión de que es un problema endémico que nos afecta a todos y esto puede traducirse en una respuesta una respuesta en el sistema legal lo que hacemos y lo que tan elocuentemente nuestro colega dijo antes es desarrollar el periodismo dentro de un sistema legal por decirlo así porque estas son investigaciones periodísticas en donde se profundiza la investigación sobre casos en donde había muestras o pruebas fallidas o fraudulentas por parte de las autoridades locales no hay forma en que el mundo no se entere sobre las historias de María Reza y Dmitry Muratov y justamente las muertes en las Filipinas que llevó a lo que es el registro más grande de asesinos asesinamientos de periodistas o en Rusia en donde vimos lo escrito por Dmitry sobre las múltiples muertes no hay forma realmente en que el mundo escuche sobre esto sin que los tribunales puedan pasar digamos haciendo oídos sordos van a tener que oír todas estas peticiones por otra parte lo que no se ve es que a pesar de todo el trabajo legal y todo este trabajo de investigación es algo fundamental en la lucha contra la impunidad tiene que ver con la resiliencia de las familias de las víctimas y lo que es estos procesos largos que requieren mucha resistencia son a veces nunca nunca terminan y realmente no todo el tiempo yo estoy de acuerdo con las decisiones con respecto a haber designado a estos donados con el premio Nobel pero bueno yo creo que es valerosa la decisión y pone luz sobre el tema y muy otras muy pocas cosas pueden hacerlo en cambio el premio Nobel lo puede hacer y por lo que esto vale merecen una palabra en este sentido si hay que destacar tal vez para agregar un comentario con respecto a María Reza y en el caso bueno como decía nuestro colega Gypsy acá múltiples muertes año tras año una de las cosas importantes que debemos recordar cuando hablamos de la matanza de periodistas cuando se mata a un periodista y cuando esto se permite que ocurra estamos matando historias historias que son importantes que ponen de manifiesto hechos que tienen que ver con abusos de derechos humanos por ejemplo como el caso de la periodista y la guerra de Checheña María Reza descubre justamente las políticas del régimen del presidente de su país entonces cuando amenazamos al periodismo se amenaza el derecho público de saber acerca de las historias con las que esta gente trabaja imagínense desde 1972 14 mil periodistas 14 mil familias con sus almas quebradas toda una serie de colegas que sus vidas han sido quitadas de sus manos y no han tenido justicia en estos países muchos han quedado silencio silenciados porque temieron la misma suerte y luego las historias que no llegan a oídos del público entonces este es el aspecto problemático no es solamente los casos aislados de una muerte es mucho más que eso tiene que ver con la censura tiene que ver con poner un fin a historias que no llegan a nuestros oídos tenemos que poder enterarnos de esto porque quienes nos gobiernan o quienes tratan de tener una influencia sobre nuestras sociedades están tratando de también matar las historias gracias tenemos otra pregunta cómo es que los periodistas se ponen en contacto especialmente los periodistas en África con tal vez aclarar qué casos estamos eligiendo tal vez para esto de donde puedas hablar bueno como dije el proyecto es un proyecto que queremos poder continuar es un proyecto aislado pero queremos poder continuarlo nosotros pudimos investigar estos tres casos que estamos llevando al tribunal de los pueblos más otros casos más esperemos poder continuar con estos esfuerzos no podemos hacer todo una de las cosas que encontramos es que gran parte de la información que está disponible en estos países locales bueno la gente conoce acerca de estos casos son casos emblemáticos también en sus propios niveles la gente en Colombia sabe acerca del impacto de los periodistas muertos en Colombia la gente en África todavía sigue hablando acerca de la muerte en Burkina Faso de un investigador de un periodista de investigación realmente estas son una de las apelaciones de los llamamientos que se hacen a los estados a los estados que nos gobiernan están estas organizaciones locales que tienen que estar mejor equipadas para poder trabajar con nosotros no es que nosotros un grupo de cinco investigadores excelentes algunos están acá y realmente tuve la suerte enorme de poder trabajar con ellos porque han hecho un trabajo estelar pero en realidad no es así tiene que ser el trabajo de cientos de personas porque necesitamos resolver todos estos casos entonces no importa cuánto yo pueda alentar a quien está haciendo esta pregunta de gana a contactarse con nosotros más allá de eso también tenemos que ver qué es lo que se puede hacer para asistirlos a ustedes y para hacer aquello que se necesita en gana muchas gracias león la pregunta para el modena creo que tiene que ver con algo más técnico y que voy a decir bueno la pregunta es cómo recopilas la evidencia esto es lo que se preguntó lo pregunto un pariente de la familia y tiene que ver con la primera audiencia que ocurrió en enero hay una pregunta bueno esta pregunta es realmente muy interesante acá nuestros colegas no conocen los patrones de las matanzas y no saben cómo investigar yo voy a decirles algo que llevamos haciendo muy bien y esto tiene que ver con todo el espectro no solamente con respecto al asesinato de los periodistas sino más extensamente cuando hablamos de los derechos humanos la protección de los datos la sociedad bueno es algo que tal vez va a surgir mañana a través de los medios sociales y todo aquello que ustedes conocen y conocen mucho mejor que yo todo esto ha hecho que sea muy complejo proteger o recopilar proteger la evidencia el mundo está avanzando muy rápidamente a la hora de producir información dentro de este espectro de las cosas esta es mi opinión y luego los jueces los abogados los fiscales van muy lento como en la edad media analizan es decir tratan de cumplir las normas llevarlo a los tribunales entonces son dos universos completamente diferentes uno tiene la velocidad de la luz y el otro va siendo realmente muy lentamente entonces para poder ser efectivos en algún punto hay que saber conjugarlos cómo se hace investigación y creo que Reza de alguna manera tiene más información que otros colegas acá el uso de las bases de datos la capacidad de poder hacer sistemáticamente la recopilación y preservar la información que tenemos tan insignificante como puede llegar a ser nosotros vamos mejorando y vamos profundizando en esto y no soy experta pero cuando hablamos de las matanzas de periodistas en particular la naturaleza de los delitos es incluso a ver cómo decirlo trae más interés que si hablamos es decir no me quiero poner demasiado técnica pero es más que esconderla o negarla porque justamente el delito en sí intenta ocultarlo mucho más que cuando hablamos de la violencia infringida en manos del Estado acá estamos en el propio hecho tratando de silenciar algo revertir una historia que sale a la luz o que está a punto de salir a la luz y en este sentido existe el deseo de destruir o de maltrechar la evidencia entonces hay pistas que tenemos que aprender y desarrollar qué es lo que hay que hacer para que se pueda proteger la evidencia pero nuevamente estoy hablando desde lo intuitivo mis colegas vienen trabajando con bases de datos de software que van aumentándose con detalles más específicos y creo que nos está faltando un poco de esto y es simplemente una cuestión de sentarse con esto y entender las necesidades de la investigación pero creo que este es un desafío que creo que se va a poder resolver tiene que ver con el manejo de los datos no sé si ha respondido bien esta pregunta pero es complicada alguna otra pregunta en la sala mi pregunta es para Atiche espero haberlo dicho bien en los últimos años se viene hablando acerca de cómo eventos como estos impactan la vida de una persona como periodista entonces me pueden contar qué es lo que viene ocurriendo en los últimos años después del asesinato cómo ha cambiado su vida y cómo uno lidia con algo como esto tiene dos costados por un lado está la cuestión emocional y por el otro lado está los hechos y luego también está la cuestión judicial lo que yo he experimentado personalmente como mujer es algo realmente muy difícil y lo sigo sufriendo a diario al mismo tiempo yo estaba en el medio de una lucha mundial sin poder tener demasiada libertad de decisión como no tenía poder de decisión tuve que luchar desde el principio porque hubo una matanza y yo tuve que luchar por mis derechos muchas gracias alguna otra pregunta no ok ah gracias 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 reisa participando mañana como testigo sé que esto es mañana pero podría resaltar sobre qué va a hablar mañana cuando participe como testigo parte del testimonio está relacionado con lo que se dijo antes la impunidad también se basa en muchos problemas que tienen que ver con estructura hemos hablado acerca de varios de estos anteriormente falta de recursos falta de preparación de los investigadores esto a nivel latinoamérica con respecto a los estándares internacionales pero a su vez también hay muchos otros problemas de base de índole social y política también está el tema de la corrupción en el sistema judicial que termina siendo uno de los problemas principales acá ¿por qué la tasa de impunidad es tan alta? esto es lo que deberíamos estar preguntándonos también porque no es coincidencia nosotros hemos visto que la prensa siempre descubre los puntos críticos en donde están las sombras del debate político y muchas de estas cuestiones forman parte de la falta de transparencia durante las investigaciones también hemos nombrado distintas cuestiones que tienen que ver con falta de diligencia y sigue formando parte de lo mismo sigue formando parte de esta estructura y de esta disposición de poder borrar la evidencia y de borrar todo el trabajo investigativo de los periodistas forma parte de un plan creo que este es el punto principal y esto es algo que nosotros compartimos compartimos a nivel mundial y me parece que este es uno de los temas de inquietud que más nos aquejan ¿alguna otra pregunta? tal vez alguno de los oradores quiera agregar algo muy bien creo que entonces podemos terminar les damos una última oportunidad a quienes nos están siguiendo en línea porque hay muchas personas los que están siguiéndonos en línea pueden ahora formular sus preguntas porque si no vamos a cerrar la sesión muy bien creo que eso es todo quiero agradecerles mucho a todos por haberse sumado a esta reunión espero que puedan seguir estas audiencias que comienzan mañana y seguirán hasta mayo de 2022 muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.